23 de noviembre soy conscientes de que queda un mes bueno para vosotros a mí queda un mes o sea en un mes están mis padres en un mes definitivamente está aquí el bebé y en un mes es noche buena buena está menos impactante y eso que es impactante mañana es acción de gracias el último jueves de noviembre acción de gracias el maxi puente de eeuu la época en la que más caros están los vuelos mucho más que navidad si para nosotros unirnos en noche buena navidad es la importante no es como la escena importante familiar aquí la escena importante familiar esa acción de gracia nos juntamos damos gracias y después de la cena nos vamos al black friday literal o sea es como muy bonito una parte y por otra parte es el consumismo puro y duro pero bueno está bien pues tienes que comprar cosas que necesitas yo por ejemplo tengo que a las cosas que íbamos a comprar sí o sí para el bebé porque es nuestro primer bebé hoy el plan de hoy es miércoles pero como dice paus sabe huele se siente como viernes yo sigo en mi green este de machacarme todos los vídeos que tengo grabados todos están editados pero le faltan pues los últimos retoquitos me gusta cuidar la música me gusta cuidar las imágenes me gusta cuidar la intro me gusta cuidar el canal así que me faltan cosas todavía que hacer de youtube y a la vez quiero limpiarme la puñetera casa porque llevo dos semanas parcheando y odio parchear o sea yo siempre digo paulo las cosas las hago bien o no las hago me lo tengo que comer porque estoy parcheando y es que no encuentro tiempo no encuentro el tiempo supongo que hoy también voy a medio parchear porque quiero terminar el trabajo de ordenador pero también quiero terminar el trabajo de casa me levanté puso una lavadora puede poner otra y a ver si con eso me lo quito todo quiero al menos hacer el suelo y los baños antes de eso voy a maquillarme un poco y luego quiero ir a la compra no sé si antes de que llegue pao o después de que llegue pao porque mañana es acción de gracias y luego os cuento el plan pero eso mañana cierra el súper hoy seguramente sea el acabose o sea seguramente haya menos cosas en el súper tenemos que ir me cambié de sudadera por dos razones creo que el hecho de verme con pantalón y sudadera compañera aunque yo sepa que me tengo que lavar el pelo y que voy a limpiar como que me siento mejor y luego la cámara como que también me veo mejor acabo de poner la segunda lavadora voy a ponerme una gorra para tapar este pelico porque mi plan es hacer deporte después de recoger la casa y voy a ponerme modo turbo con los suelos el polvo y yo os he dicho más los baños esos son mis tres objetivos en las dos próximas horas a ver si los consigo lo primero es colocar toda la ropa que tengo que está limpia o está desorganizada de posponerlo la habitación preparada siguiente os acordáis que tendí una lavadora no no me habéis tendiendo la creó como viste poniéndola algo así con la ropa de cuando es más grandecito y bueno los calcetines y eso muchos de bebé mirad por favor pues está aquí se está esperando a que la recoja y necesito el tenderete así que no me queda otra y 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 la cocina es la parte que menos me gusta limpiar y creo que es la más engorrosa siempre marcas de dedos gotas de algo es la que menos disfruto los días como hoy que la limpio un poco la follera me aseguro de darle a las puertas aunque sea por abajo alrededor de los pomos que siempre hay manotazos y por supuesto el pollo de la cocina dejadme en los comentarios si vosotros lo llamáis pollo de la cocina encimera encimera no es como está bien dicho y me gusta quitar absolutamente todo y llegar a todos los recoveco que no se quede polvo al final nos decidimos por esta lámpara no sé si os lo dije en el vídeo que no lo he evitado hoy el plástico y me parece súper bonita y súper especial súper original esto así no me voy a agachar tengo que enfuagarlo aquí he cambiado el agua 500 millones de veces o sea acostumbrar la casa a estar limpia semanalmente han pasado dos semanas casi tres de hacer lo que os digo pachetazo y se nota vaya que si se nota y 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 le he puesto de comer allí y me he hecho un pequeño postre de yogur con granola me voy a sentar aquí a descansar barra editar y 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 todo esto es pensando ya en el posparto como en el posparto si las primeras semanas todo el mundo recomienda incluso los libros te recomiendan que tengas comida en el congelador si no tienes a familia cerca que te pueda cocinar para quitarte eso de la cabeza alimentarte bien y no arruinarte pidiendo comida y 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 dices que estamos con nuestra alfombra osea la mejor compra del año ahora si apago las luces estas y ya menos de tenderete todo es navideño acogedor y y y y y y y y